del evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham murió también el rico y fue enterrado y estando en el infierno en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a abraham y a lázaro en su seno y gritando dijo padre abraham ten piedad de mí y manda a lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas pero abraham le dijo hijo recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y lázaro a su vez males por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros él dijo te ruego entonces padre que le mandes a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento abraham le dice tienen a moisés y a los profetas que los escuchen pero él le dijo no padre abraham pero si un muerto va a ellos se arrepentirán abraham le dijo si no escuchan a moisés y a los profetas no se convencerán ni aunque resucite un muerto palabra del señor